Aquí estoy en el templo del sol 21 de marzo 11 de la mañana acá está el sol nuestro sol ya se va a poner acá arriba ya en las 11 y va a llegar acá que voy por abajo y va a recibir toda la energía del sol hacia mí 21 de marzo acá en el pueblo ser independiente vas a estar acá un 21 de marzo